Bueno señores, que alegría, que alegría porque Barcelona ha ganado por primera vez en Copa, en Copa Libertadores a Boca Juniors Que nadie te venga a decir que no, hoy se ganó, 1 a 0 pero se ganó Ya van a ver comentarios de el peor Boca Juniors, la peor alineación de Boca Y no quieren aceptar la superioridad de Barcelona en el grupo C Barcelona vs Boca Juniors, Boca vs Barcelona, que nervios ver este partido y más al final Un gran duelo que daba gusto verlo, fuera del marcador las expectativas eran altas Primero 5 minutos con mucha propuesta de Barcelona, siendo el equipo de inicio en Copa Con mucha posesión, movimientos, movimientos laterales y un Garcés participativo que bajaba a recuperar Me sorprendió, para que hoy estuvo muy fino Garcés, aunque no les llegó mucha pero estuvo apoyando más en recuperación Algo que en otros partidos no se veía Boca no se quedaba atrás, cuando le daban oportunidad se tiraba al ataque Además mucha presión de media cancha en adelante y es algo que se esperaba Marcaba muy bien en medio campo Algunos fallos de León, fallos muy puntuales, malos despejes Pero gracias hubo una suerte que permitió que no marcara Boca Molina tampoco, no tan fino, no estuvo tan fino el día de hoy Se recuperó de menos a más, no estuvo fino en la entrega Aún así el amarillo proponía, también presionaba y limpiaba los errores Eso era lo bueno Si uno fallaba, estaba otro para hacerle el repliegue Los primeros 20 minutos ya Boca empezó a hacerse el dueño del balón A moverla, pero no generaba nada Y a Barcelona le costaba quitarle Tanto Barcelona como Boca tenían el balón pero la movían en defensa En la parte de abajo no podían subir, de media cancha no pasaban Nadie había tenido una oportunidad peligrosa en el primer tiempo Burray en el 28 paralizó los corazones con esa finta La mayoría de los ataques de Boca vinieron después de los errores de Nixon Que en este primer tiempo estuvo flojo y errado Y no contribuía en movilidad Era el jugador que tenía que conectarse con Kitu Díaz Que tenía que moverse para adelante para generar juego Para abrir los espacios Ya que hoy observamos un piñatares defensivo Un piñatares ahí agrupándose en línea de tres al fondo Entonces el único que podría hacerle la ayuda a Kitu Díaz En este caso sería Nixon Molina que no lo fue mucho Ya para el segundo, para los primeros tiempos del segundo Ya se recuperó Para el segundo tiempo, el comienzo, la misma tónica Aburrido, un poco aburrido Nadie proponía, no proponía Barcelona Hoyos, poco o nada Y Boca también buscaba y peligraba Hasta el 53 Hasta ese momento, la mejor jugada Tras un pase del Kitu y remate de Martínez en el área Que creo que despeja Nixon Molina Creo, no lo sé Podría haber sido el primero Minuto 61 vendría el tan ansiado y esperado gol La charla técnica sirvió Se desahuevaron Como diríamos los ecuatorianos Nixon, con garra, ahí aguantando el balón Se la da al Pitbull Pineda y este manda el de la muerte al hombre Libertadores Si señores, el hombre Libertadores En Liga Pro no marca Quizás no es el hombre de peso Pero en la Libertadores se transforma Y pónganlo en los comentarios si creen que es así Garcés en Libertadores es otro Lo veo más participativo Empujando a los rivales Aguantando la marca Bajando Estando en el momento oportuno Y en este caso fue fino Y por eso la celebración de Callar Bocas Y para qué Se está afianzando Y eso es una pena para Mastriani Porque Mastriani también quiere esa oportunidad No se le dan No le salen las cosas No le salen los penales Y la plena, la plena Que me da una pena Pero ya vendrán más oportunidades Para eso está Es un delantero igual Que Garcés Un poco más habilidoso Garcés es un hombre Un 9 de área Un 9 de área Total Y eso es lo que fue el día de felicidades Cuando tengo que decir Lo que hace mal Lo digo Pero en esta ocasión Le doy el visto bueno A Carlos Garcés Hombre de Libertadores El hombre de gol de Barcelona Y el que le dio la victoria El día de hoy Ante Boca Juniors Ya después del gol Molina se recuperó Y el equipo empezó a moverse Más salida Con más ánimo Este era el Barcelona Que quería ver Después del gol Cambió Barcelona Para el minuto 74 Entran los cambios Carcelen Que de a poco Se gana la confianza Supliendo a Molina Que al final Se levantó Lionel Quiñones Entra A suplir A un pobre Michael Hoyos Que no fue nada No tuvo mucha oportunidad Quizás más aguantando Y bueno El ataque de Boca Viene por izquierda Y lo reitero Lo recalco Porque Castillo Estuvo fino En el 1 vs 1 Aun cuando le encaraban Siempre recuperaba Que jugador tan veloz Que es Bayron Castillo Hoy lo resalto En modo Libertadores No tiene mucha la confianza Dependiendo del rival Obviamente De subirse a la ofensiva Pero está ahí Aguantando Que no se la ganen Que no le ganen Las espaldas Y si en algún momento Se las llegan a ganar Es una gacela Se convierte en una gacela Se arrastra Y te recupera ese balón O te lo bota Impide el peligro en el área Y hoy es el trabajo que realizó Para el minuto 81 Boca se agarraba De lo que siempre esperó Los contragolpes Después de un pobre despeje De Pineda Acción de gol Que salva el palo Señores Entraba Casi Entra ese balón Y salvó el palo Casi Casi No sé Casi nos da un infarto A todos creo Entraba López Boca empezaba a apresurarse Con llegadas peligrosas Tevez le cambió la cara Realmente Creo que fue Aunque estuvo poco de cancha Fue el mejor jugador O el que más resaltó En los dos tiempos Más cambios Oyola por Díaz Y Mastriani por Garcés Para refrescar Porque estos últimos momentos Fueron de infarto Para que No estuvieron sufriendo Pero las pelearon Hasta el último Matías Oyola Es un perro en el área Fue un perro en el medio campo Arrastrándose Hasta ese último balón No la daba por perdida Ya veo en los próximos días Quizás No Ya Quizás Hoy Ahora Mañana Quejándose Que es el peor Boca Pero Bustos demostró Que puede jugarle a todos Al comienzo Si se veía un Barcelona Apagado Un Barcelona Que Era un niño Ante un club grande Pero como dije Y resalté La charla técnica Sirvió Bustos resaltó Los errores Y supieron corregirlos Afianzarse Tampoco estamos Ante un rival Fácil Boca No iba a darnos El plato servido Las oportunidades Tardaron en llegar Iban a tardar Se tenía que aislar más Tejer más Para llegar Porque es un cuadro peligroso Un cuadro que También tiene sus referentes Buffarini Pavón Fueron jugadores Que la movieron Y que preocuparon En la saga defensiva Pero hoy Barcelona Supo consolidarse Aprovechar La mejor que tenía Y convertir ese gol Preparándonos Para ese clásico Del astillero Otro partido grande A disfrutar Ambos clubes En el mejor momento Tanto en Copa Como en Liga Local ¿Qué esperas A ese resultado? También ¿Cómo viste a Barcelona El día de hoy? ¿Puntúa a sus jugadores En la parte de abajo? ¿Cuál fue el mejor en cancha? Déjalo en los comentarios No te olvides de suscribirte Activar la campanita Seguirme en mis redes sociales Y nada Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye Gracias por ver el video.